En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, el primer libro de la Biblia es el Génesis. El segundo libro de la Biblia es el Éxodo. Y estos dos libros nos ofrecen grandes enseñanzas sobre lo que significa una vida según el querer de Dios. Sobre todo nos enseñan algo, y es que la vida de fe es una vida de combate. Ese nombre que se le da a este retiro, hombres de valor, no es un adorno. Ya dijimos, valor porque valemos, y valor porque queremos ser valientes. Amén. Amén. Y el valor que tenemos, lo descubrimos en la sangre preciosa del Señor. Y la valentía que necesitamos es para proclamar el valor de su sacrificio y el valor de su cruz. Eso quiere decir que la vida de fe es una vida que siempre está en combate. Nos dice el capítulo número 16 de San Juan. En el mundo van a tener luchas. Búscalo al final del capítulo 16 de San Juan si quieres, ahora o después. En el mundo van a tener luchas, pero, ánimo, yo he vencido al mundo. Nos dice Jesús. Es decir, que la vida de fe es una vida de combate. Y cuando usted está en un combate, usted necesita saber con qué cuenta usted, pero también necesita saber cómo es el adversario, el enemigo. Usted tiene que saber a qué se está enfrentando. Y es aquí donde los dos primeros libros de la Biblia nos dan enseñanzas claves. El adversario aparece en las primeras páginas de la Biblia con la imagen de una serpiente que seduce, que es astuta y que logra su objetivo. Eso está en el capítulo tercero del libro del Génesis. Ahí aparece cómo es el adversario con esa imagen de la serpiente. Y el capítulo primero del libro del Éxodo nos presenta al adversario a través de un personaje, un ser humano, pero un ser humano que se creía y que hacía a los demás que creyeran que él era de orden divino. Ese ser humano era el faraón. Entonces, el libro del Génesis, a través de la serpiente, y el libro del Éxodo, a través del faraón, nos enseñan cosas muy importantes sobre cómo es el adversario, sobre cómo es el enemigo. Y esto es muy, pero muy importante para nosotros, porque conocer al adversario es conocer en qué combate estamos. Usted tiene que saber a qué se está enfrentando. La advertencia no se la hago yo, este no es un invento mío. La advertencia viene de Jesús. En el mundo ustedes van a tener lucha. Pero el mismo Jesús, que nos envía al combate, nos envía para que seamos victoriosos. Por eso dice, ustedes van a tener luchas, pero tengan ánimo. Yo he vencido al mundo. Aprendamos, entonces. Aprendamos de lo que nos enseña la Biblia. Aprendamos cómo es este combate. Aprendamos cómo es este adversario. En nuestra charla anterior les comentaba, cuál es la estrategia del faraón. El faraón recibió a los hebreos cuando ellos estaban en situación de necesidad. Y dijimos que uno por necesidad o por curiosidad, uno llega a los pies del faraón. Esa necesidad puede ser económica. Esa necesidad puede ser emocional. Puede ser afectiva. Puede ser espiritual. Puede ser psicológica. Pero uno llega por necesidad. Y el faraón rápidamente lo adopta. Venga, venga, venga. Yo lo quiero. Yo lo quiero para mí. Y el faraón rápidamente dice, quédate conmigo. Quédate conmigo para siempre. Para siempre. El faraón no quiere perder a sus esclavos. Entonces ya hemos hablado un poco del faraón. Es necesario que en esta charla hablemos un poco de la serpiente. Y las estrategias de la serpiente. Porque cuando uno empieza a conocer las estrategias de la serpiente, cuando uno levanta las estrategias de la serpiente en alto, entonces sucede lo que nos dice el libro de los números. Me parece que es en el capítulo 24. Allá se va a encontrar usted que hubo una época en que los hebreos empezaron a hablar contra Dios y contra Moisés y entonces las serpientes cada vez los mordían más. Dios les quería dar una enseñanza a través de ese ataque múltiple de serpientes. Y el pueblo clamó a Moisés y le dijo, nos estamos acabando por estas serpientes. Y Moisés le preguntó al Señor qué tenía que hacer y Dios le dijo a Moisés, mira, levanta una serpiente, haz una serpiente de bronce y levántala en un estandarte. Y el que sea picado por serpiente que mire ese estandarte de bronce, esa serpiente levantada y quedará curado. Y así sucedió. ¿Qué nos enseña ese pasaje de la serpiente de bronce en el libro de los números? Nos enseña que la serpiente, la del Génesis, la que representa al enemigo malo, al demonio, al pecado, bueno, esa serpiente siempre ataca escondiéndose. Pero en cuanto tú la muestras, en cuanto tú le obligas a mostrarse, cuando ya tiene que mostrar su juego, ya la serpiente no logra hacernos daño. Esa es una gran lección. La serpiente cuando la sacas, cuando la muestras, ya no sabe, ya no puede hacer daño, ya se le acaba su capacidad de hacer daño. ¿Por qué? Porque ya ha perdido su principal arma, que era esconderse. Por eso tenemos que aprovechar el libro del Génesis. El libro del Génesis nos presenta las estrategias de la serpiente. Y a través de la predicación, este servidor o cualquier otro, que en el nombre de Cristo, quiera y pueda predicar sobre esto, que Dios nos ayude, lo que estoy haciendo yo, es lo mismo que hizo Moisés. Sacar la serpiente, mírela, mírela, mire las estrategias de la serpiente. Cuando usted mira las estrategias de la serpiente, cuando usted conoce las estrategias de la serpiente, ya la serpiente pierde su herramienta, su arma principal, que era atacar desde su escondite. La serpiente, por eso se mueve sigilosamente. Creo que todos hemos visto esos programas de ciencia donde se muestra cómo la serpiente se mueve. A mí me fascina ver las maravillas de la naturaleza y la serpiente se mueve y no se siente ningún sonido. A través de su fascinante modo de atacar, la serpiente gana a su presa. Bueno, entonces, ¿qué podemos aprender? El título de esta predicación es La gran mentira y la gran verdad. La gran mentira y la gran verdad. Recuerde, Éxodo capítulo 1 nos muestra el estilo del faraón. Génesis capítulo 3 nos muestra el estilo de la serpiente. Y tanto la serpiente de Génesis 3 como el faraón de Éxodo 1 nos están mostrando cómo es el adversario. Usted no puede ser tonto si la palabra de Dios le está mostrando cómo obra el adversario. Usted no puede ser tonto. Usted no puede dejarse morder de la serpiente. Usted no puede dejarse gobernar por el faraón si usted de veras ya conoce las estrategias del adversario. Pero vamos con la serpiente. En Génesis capítulo 3 encontramos el diálogo entre una mujer llamada Eva y la serpiente. La serpiente abre el diálogo con esta frase. ¿Es verdad que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? Recuerde usted que según el relato bíblico hay una pareja, Adán y Eva. Esa pareja está en un jardín hermoso y Dios les ha dicho ustedes pueden comer de todo lo que hay en este jardín menos de un árbol. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora observa la frase que dice la serpiente. ¿Es verdad que Dios les prohibió comer de todos los árboles? ¿Qué fue lo que había dicho Dios? No coman de un árbol. ¿Y qué dice la serpiente? Dios les prohibió comer de todos los árboles. Ahí empezamos a notar algo. Se trata de una mentira. Dios no ha dicho que les queda prohibido comer de todos los árboles. Dios les dijo no coman de uno. Es una mentira. Pero si lo miramos mejor no es solamente una mentira es mucho más que una mentira. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama una calumnia. ¿Qué es una calumnia? Una calumnia es la acusación que yo hago de una persona con algo que es falso. Por ejemplo si yo digo ¡Me robó! ¡Ese señor me robó! Resulta que esa persona no me ha robado eso se llama una calumnia. Entonces lo que hace la serpiente es una calumnia. Lo que hace la serpiente en primer lugar apenas abre su fétida jeta apenas abre sus fauces lo primero que hace la serpiente es mentir y calumniar. ¿Y la calumnia cuál es? Dios les ha prohibido comer de todos los árboles. Es falso. Pero como tenemos que aprender de esta historia veamos qué más pasa en esa historia. Génesis capítulo 13 lo estoy diciendo para que luego en sus ratos de ocio usted vuelva a leer ese texto. La mujer comete un error. un error que los autores santos y doctos de la iglesia lo han hecho ver muchas veces. El Papa Francisco también lo recordó no hace mucho. La mujer se puso a conversar con la tentación. Mal hecho. Muy mal hecho. cuando usted se pone a conversar con la tentación usted le da fuerza a la tentación. Es como la persona que está en una dieta. Varios de los que estamos aquí creo que estamos o deberíamos estar en dieta. Si usted está en una dieta y le dice el médico mire usted no debería comer ni harinas ni dulces. Casi siempre eso es de lo primero que prohíben los médicos las harinas y los dulces y así van prohibiendo y prohibiendo cosas hasta que finalmente solo permiten agua destilada. Bueno sigamos. El hecho es que el médico el médico le dice a usted solo le cuento que no puede comer harinas ni dulces y usted sale triste el consultorio del médico a unos 20 metros hay una panadería y esa panadería ofrece unos deliciosos bizcochos con una crema deliciosa una cerecita un recubierto de chocolate entonces usted pasa por el frente de la panadería acaban de hornear ¡ah! ¡ay! ese aroma delicioso pero usted se acuerda de lo que le dijo el médico entonces usted sigue caminando derecho usted sigue 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 ni siquiera voltea a mirar allá pero cuando ya va desapareciendo el aroma de ese pan usted dice ¿si sería ese el bizcocho que estaba en rebaja esta semana? y se devuelve a mirarlo otra vez lo mira y entonces sucede un fenómeno muy extraño en un momento dado el bizcocho también lo mira usted llega el momento que el bizcocho si usted lo mira y el bizcocho lo mira y después ¿qué? le habla ¿no? le habla ¿y qué le habla el bizcocho? le dice cómeme el bizcocho le dice soy tuyo y usted mira y usted mira ese bizcocho lo mira y lo mira lo mira hasta que casi lo derrite con la mirada y dice no, no, no el médico me dijo que no debo comer más harinas ni dulces y sale y sale de la panadería lentamente pero dice bueno pero por lo menos le puedo tomar una foto entonces se devuelve saca una foto camina otra vez afuera mira la foto y dice pero por qué no un pequeño video entonces se devuelve y hace un pequeño video mirando por todos los ángulos en qué creen ustedes que va a parar esa historia díganme en dónde va a terminar esa historia termina finalmente cayendo ¿por qué? porque se puso a discutir con la tentación nos dijo claramente el papa francisco hace unas cuantas semanas con la discusión ¿cómo es? con la discusión no se tienta no es la frase sino con la tentación no se discute con la tentación no se discute con la tentación no se conversa hay una razón teológica para no discutir con la tentación detrás de la tentación está el enemigo el enemigo pues ustedes saben que es un ángel caído el demonio es un ángel caído el ángel los ángeles hablando en términos de la creación de Dios son seres muchísimo pero muchísimo más inteligentes que nosotros entonces en una discusión con la tentación siempre va a ganar la tentación es como si usted se pone a discutir política con el mejor experto en política del mundo o se pone a discutir de matemáticas con el mejor matemático del planeta tierra no hay ninguna posibilidad de que usted gane esa discusión cuando usted se pone a discutir con la tentación usted ya empezó a perder lamentablemente Eva se puso a discutir con el tentador el tentador empezó calumniando a Dios cual fue la calumnia ustedes no pueden comer de ninguno de los árboles del jardín cosa que era falsa y entonces la mujer se pone a discutir no nosotros si podemos comer de todos los árboles sino que Dios nos dijo que no deberíamos comer del árbol de la ciencia del bien y del mal porque si comíamos de ese árbol nos íbamos a morir y entonces la serpiente sigue en su ataque ya logró lo que quería ¿qué era lo que quería? quería enredarte quería atraparte así como ese bizcocho en la vitrina de la panadería me voy pero 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 me regreso pero trato de irme pero pero me regreso eso es lo que quiere la tentación atraparnos así la serpiente sigue la conversación y le dice no es cierto que ustedes vayan a morir no es cierto lo que pasa es que Dios sabe muy bien que el día que ustedes coman de ese árbol ustedes van a ser como dioses conocedores del bien y del mal todo esto está en el texto que ya les dije Génesis capítulo 3 Dios sabe perfectamente que cuando ustedes coman de ese árbol ustedes van a ser como dioses ser como dioses ahí el enemigo ha inoculado ha inyectado en nuestras venas ha inyectado en el centro de nuestro corazón una semilla de soberbia ser como dios no me tengo que someter a nadie y como yo soy el que conoce el bien y el mal yo decido que es bueno y que es malo yo yo lo decido eso se llama soberbia no voy a tener nadie nadie por encima yo decidiré que es bueno y que es malo eso es lo propio de la soberbia el lema que tiene el demonio es yo no serviré no serviré es decir el lema de satanás es yo no tengo ningún señor por supuesto que eso es mentira porque filipenses capítulo 2 dice que ante el nombre de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo en la tierra y en el abismo y si usted conoce lo que es un exorcismo un exorcismo es la expulsión de la influencia o infestación de satanás en el cuerpo de una persona o en algunas circunstancias en lugares específicos y el demonio nunca sale de buena gana pero sale porque sale por el nombre poderoso de Jesucristo amén eso que quiere decir que es mentira eso de que él no tenga señor claro que al demonio le toca someterse hará sonar sus dientes echará espuma protestará pero obedece le toca obedecer o sea que lo que el demonio dice que no tiene señor es un engaño es una mentira en realidad si le toca obedecer entonces que es lo que ha hecho el demonio hasta ahora démonos cuenta cuáles son las estrategias básicas la estrategia primera es una calumnia la estrategia segunda es soberbia sigue diciendo el texto bíblico vio la mujer que el fruto era deseable para comer apetecible para alcanzar sabiduría extendió la mano y comió de él y le dio a su esposo o sea cayó cayó bueno entonces nos damos cuenta que los dos ingredientes básicos de la acción de la serpiente son la calumnia y la soberbia calumnia y soberbia ¿cuál es el papel de la calumnia? esta es la parte más importante de esta charla acuérdese que esta charla se llama la gran mentira y la gran verdad no aparece en el programa original es un tema sorpresa los organizadores me permitieron que le pusiera yo el título y después de orar y reflexionar pues he puesto ese título que va de acuerdo con nuestro retiro la gran mentira y la gran verdad entonces fíjate lo que sucede ponle cuidado lo que sucede ¿en qué consiste la gran calumnia? ¿en qué consiste la calumnia del enemigo? ¿en qué consiste? consiste en decir a la mujer y a través de ella a toda la especie humana porque en la mujer están los manantiales de la vida decirle a la mujer y desde el corazón de la mujer a toda la raza humana Dios no quiere tu bien Dios es envidioso de tu bien Dios es egoísta y encerrado en su mundo Dios está encerrado en su cielo y tú no le importas por consiguiente tú tienes que hacer tu propio cielo y tú tienes que ser Dios tú tienes que ser Dios y lo que tú hagas será tu cielo tu paraíso tú vas a hacer lo que tú quieras de ti ese es el lenguaje de la calumnia si vamos a profundizar más nos vamos a dar cuenta de otro detalle y es que en el fondo la calumnia de la serpiente lo que quiere es poner a la mujer en una falsa opción una falsa opción la falsa opción a la que la serpiente quiere llevar a la mujer y repito a través del corazón de la mujer a toda la raza humana la grande y falsa opción a la que quiere llevarnos la serpiente es tienes que escoger dice la serpiente tienes que escoger o vas a ser obediente o vas a ser feliz esa es la falsa opción si usted si usted me logra en el nombre de Jesús que sea piadoso con nosotros que me de las palabras apropiadas y que a ti te de el corazón que necesitas y los oídos que necesitas si logramos entender esto hermanos hemos entendido esta enseñanza por eso es muy importante que usted ayude a su compañero sabemos que esta hora es difícil ayude a su compañero ayúdelo ayúdelo así discretamente discretamente por ejemplo puede servir esta zona que se llama el parietal la sien un golpe seco y de esa manera de esa manera usted le ayuda pero es un acto de caridad no es un acto es un acto de caridad hay otros métodos por ejemplo hay unos cabellos corticos aquí hacia el final de la nuca si usted se concorda la persona la persona despierta de esa manera entonces esta es la parte central la parte central ¿cuál es? la parte central es que el demonio te quiere llevar a una falsa opción el demonio te quiere llevar a una falsa opción y la falsa opción es se supone que tengo que escoger entre ser ¿cuál fue la primera palabra? obediente bendito sea Dios hay un justo en Israel entre ser obediente y ser feliz entonces esa frase apréndasela apréndasela usted hey apréndase eso usted no la pierda no la pierda no pierda esa frase la falsa opción es tengo que escoger entre ser obediente y ser feliz lo que quiere la calumnia de la serpiente es ponerte en esa falsa alternativa en esa falsa opción en esa falsa disyuntiva utiliza la palabra que quieras ahí es donde te quiere llevar que tú que tú pienses que tú creas que tú sientas que tienes que escoger entre ser obediente o ser feliz le hago caso a Dios o le hago caso a mi corazón a mi deseo eso es lo que quiere la serpiente de lo que se trata la calumnia de la serpiente es exactamente de eso de eso que usted sienta que tiene que escoger entre ser obediente y ser feliz y una vez que usted entra en esa disyuntiva le va a pasar exactamente lo mismo que le sucedió a ese hombre que salió donde el médico a ver le hago caso a lo que me dijo 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 en un pasado lejano hace como media hora le hago caso a lo que dijo hace tiempo el médico o le hago caso a lo que me dice este bizcocho con esa cereza con ese chocolate con esa crema el médico dijo en cambio el bizcocho dice y que es lo que dice cómeme cómeme no lo pienses más cómeme tú sabes que vas a caer tú sabes que vas a caer cómeme primer me mordisco por aquí el bizcocho me está hablando cómeme entonces cuando yo empiezo a sentir dos voces eso se llama una alternativa una disyuntiva cuando uno tiene dos voces entonces según la expresión del profeta elías uno empieza a cojear de ambos pies como ese personaje que todos conocimos en televisión ese personaje que era el chavo del ocho y que decía si lo hago si lo hago entonces uno empieza a cojear de ambos pies ¿por qué? porque he caído en la falsa opción y el que cayó en la falsa opción ya está muy cerca de caer en el desastre como ese hombre que todavía no se ha comido el bizcocho pero ya se devolvió a verlo tres veces ya le tomó una foto ya le hizo un video le escribió una poesía oh bizcocho salud de mi hambre y hambre de mi gozo entonces empezó a escribirle poesías al bizcocho claro eso acabará mal entonces el demonio sabe que una vez que usted llegue a la falsa opción la falsa alternativa la falsa disyuntiva ya usted va a caer tarde o temprano tarde o temprano esa es la estrategia del enemigo porque luego él le echa ahí queda como una pequeña llamita de duda y él le echa abundante gasolina para que sorprenda mucho más y esa gasolina es la soberbia veamos algunos ejemplos de cómo sucede esto en la vida real además del ejemplo de la panadería que es también un ejemplo real pero veamos algunos ejemplos entonces pensemos en el caso de una muchacha es que es muy fácil entenderlo en el caso de las jovencitas la jovencita una jovencita que puede ser una hija tuya una hermanita tuya puede ser incluso una novia que tú tuviste esta jovencita esta jovencita pues ella tenía buenos principios buenos principios morales la familia la había educado bien ella tenía tenía una buena formación era una chica con una buena formación y resulta que ella se fue a estudiar por allá a otra ciudad y entonces bueno pues como es normal ella pues quiere tener amigos quiere tener amigas quiere un día formar un hogar quiere tener un novio pues como le gustan las chicas ella quiere que le digan cosas bonitas que le inviten a salir quiere ser importante para alguien eso es normal eso está en la naturaleza humana es perfectamente natural y ella tiene buenas intenciones y ella tiene una muy buena formación pero que le pasa a esta chica pues le pasa que que como ella tiene todas esas intenciones entonces se encuentra con un muchacho que le ofrece parece que le ofrece como eso ser su novio y entonces este muchacho tiene un problema y es que es un muchacho un poco deforme deforme por qué porque no tiene dos brazos sino como ocho brazos es un muchacho que tiene muchísimos brazos eso le salen brazos por todas partes y brazos y brazos es un muchacho modelo pulpo y este muchacho pulpo pues es muy hábil para esto este muchacho pulpo pues es hábil cierto para por un lado con una mano saluda pero con la otra mano está por aquí tocando por la otra mano toca y toca y toca es uno de esos muchachos que es bastante bastante tocador el muchacho un muchacho que vive así al toque entonces este muchacho un muchacho pulpo se llama un muchacho pulpo quizás algunos de esos pulpos se están haciendo retiro aquí es posible es posible esas cosas pasan usted cuéntele los brazos ahí a su vecino a ver cuántos porque hay brazos hay casos en que le resulta oye y varios levantan los brazos como diciendo soy inocente entonces esta muchacha tiene sus principios y a ella no le gusta que la estén manoseando ella no le gusta que la estén tocando entonces ella ella se opone a eso y le dice a esa especie vamos a llamarlo de novio novio púlpico que ella consiguió ella empieza a decirle al novio no 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 así no va a ser así no va a ser nuestra relación a mi no me gusta que me estés tocando así entonces él le dice no pero eso no tiene nada de malo todas las parejas lo hacen ella se sostiene firme en su posición y ella dice no pero de todas maneras yo no fui educada así a mi no me gusta esto yo no quiero que me toques más entonces el muchacho le echa una maldición a ella ¿cuál es la maldición? la maldición es si usted sigue con esa mojigatería y si usted sigue con esas ideas de pureza que le metieron quien sabe dónde usted y le abre los ojos así como un par de huevos fritos usted sepa y entienda se quedará sola esa es la maldición que le echa sola 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 siempre será sola morirá sola y la enterrarán en el Sahara sola entra en esta muchacha que siente la muchacha siente que por una parte está ser obediente a Dios cierto mi cuerpo es templo del Espíritu Santo mi mamá siempre me enseñó que yo tenía que hacerme respetar el cura de mi parroquia me dio muy buenos consejos eso está por una parte pero por otra parte está el miedo de ese par de huevos fritos es decir los ojos de ese novio que era como un pulpo que le dijo te vas a quedar sola siempre sola para siempre sola entonces ella entra en la alternativa ¿cuál es la alternativa? ¿ahora qué hago? soy obediente a Dios pero entonces dice ese hombre que me voy a quedar sola sola para siempre sola o me dejo de esas tonterías y hago lo que hacen todas se acuestan con todos los novios si tienen que abortar abortan para eso existe la pastilla del día después ¿ve? entonces después de que ella admite esa alternativa entre voy a ser obediente o voy a ser feliz le pasa exactamente lo mismo de la panadería o sea que tarde o temprano esa mujer termina cayendo y de hecho ese muchacho le echó esa especie de maldición es una maldición entre comillas porque no es propiamente una maldición pero le echó esa maldición ¿para qué? ¿en qué sentido? para lograr dominarla a ella para que ella caiga porque luego otro hombre le repite lo mismo hasta que ella llega a la conclusión si yo me pongo con tantas purezas no voy a llegar a ninguna parte bueno ese es un ejemplo otro ejemplo es la persona que quiere buscar un trabajo y en el trabajo pues todos hacen trampa lamentablemente eso sucede en muchos gobiernos se llama soborno se llama soborno la persona se deja sobornar y las personas viven de eso en estos momentos por ejemplo en mi país Colombia tenemos un problema gravísimo de corrupción porque casi cualquier tipo de contrato con el estado supone un soborno entonces yo te voy a dar ese contrato claro yo te voy a dar ese contrato pero pero me tienes que dar tantos a mí eso se llama soborno son funcionarios a los que se les paga y se les paga muy bien pero resulta que el funcionario quiere hacerse muy rico muy rápidamente entonces empiezan a sobornar y a ser sobornados y a pedir sobornos es decir se vuelve toda una cultura toda una cultura del soborno y esa cultura del soborno llega un momento en el que invade de tal manera toda una institución se llena tanto de soborno la cultura del soborno se adueña tanto de los gobiernos que cuando llega una persona honrada esa persona se convierte en un estorbo hay una institución por ejemplo en mi país que se llama el servicio nacional de aprendizaje abreviado SENA es una institución del gobierno que por cierto hace muchísimos años la ayudó a fundar la iglesia católica para facilitar la educación técnica de personas de bajos recursos o sea que nació con una intuición y con una meta muy buena y entonces que es lo que ha sucedido pues ha sucedido que esta escena se ha ido llenando de gente corrupta y yo me atrevo a decir esto aquí en público yo sé que esto se está filmando y entonces que pasa que algunos de estos pues tienen la característica de que si yo le voy a dar el contrato de alimentos a tal persona le voy a dar el contrato de cafetería a tal persona pero me tienen que pasar tanto dinero y como esos contratos los tienen que firmar varias personas porque no es uno solo el que tiene que firmar entonces resulta que el que llega ahí tiene que ir entrando en la cultura del soborno y esto sucede en muchos gobiernos esto sucede en muchas empresas y esto sucede en muchos lugares entonces que le pasa a la persona que llega ahí y no tiene esa cultura que le pasa a la persona que llega ahí y no quiere robar pues que le echan también una maldición también le abren los ojos así y le dicen pues usted no es el que nos va a dañar el negocio a nosotros llevamos mucho tiempo haciendo mucho dinero aquí y usted no nos va a dañar el negocio se da cuenta entonces se va creando una cultura una cultura del robo una cultura del soborno supongo que no todo el cena está así en mi país pero que esto está pasando está pasando y así en muchas otras cosas y nosotros venimos de distintos países y yo creo que en tu país tal vez pasa lo mismo entonces ahí es donde se forma eso ahí es donde se forma la alternativa entonces que hago soy obediente a lo que Dios me pide soy obediente a una conciencia recta o o me van a perseguir o me voy a quedar sin trabajo o me van a aislar o me voy a quedar solo o me voy a quedar pobre a través de esa falsa alternativa el enemigo logra demasiado en nuestras vidas logra demasiado esto es muy triste esa es la falsa alternativa pero el objetivo principal de esa alternativa no es solamente que nosotros hagamos cosas incorrectas o deshonestas el objetivo principal es que nosotros sintamos Dios es mi estorbo para ser feliz eso es el objetivo principal del enemigo es ese que usted empiece a pensar yo sería más feliz sin Dios sin religión sin prohibiciones yo sería más feliz si desapareciera la religión de la tierra y entonces yo podría hacer lo que a mí a mí se me diera la gana o si no yo sería más feliz si yo pudiera transformar el cristianismo en lo que a mí se me antoje que esa es otra posibilidad esa también es otra de las mentiras ese es otro de los engaños del enemigo yo voy a volver el cristianismo lo que sea entonces el cristianismo ustedes vieron el texto que estudiábamos en la charla pasada ahí se dice claramente esto no es esto no es esto no es esto es pecado esto va en contra del reino de Dios pero resulta que yo tomo ese texto y muchos otros textos de la Biblia y los retuerzo y los retuerzo hasta que digan lo que yo quiero en el fondo significa que no es que la palabra de Dios sea presencia del Señor en mi vida sino que ahora yo me vuelvo señor de esa palabra y yo obligo esa palabra a que diga lo que yo quiero esa es la estrategia del enemigo la estrategia del enemigo consiste en que Dios es el enemigo de mi felicidad y que si yo quito a Dios y si yo quito la iglesia y si yo quito la religión entonces voy a ser verdaderamente libre y voy a ser verdaderamente feliz esa es la gran mentira síntesis de esta parte porque toca ver la gran verdad la gran verdad es la que nos trae Cristo ¿cuál es la síntesis de la gran mentira? la síntesis de la gran mentira es el enemigo pretende meterme en la cabeza que yo tengo que escoger entre ser obediente y ser feliz usted por ejemplo que está tomando apuntes es una de las razones por las que me cae bien puede escribir por favor esa frase el enemigo quiere el enemigo quiere que yo escoja entre ser obediente y ser feliz el enemigo quiere que yo escoja entre ser obediente y ser feliz como quien dice no puedo ser las dos cosas al tiempo eso es lo que quiere el enemigo y cuando uno está bien enredado en su cabeza entre ser obediente y ser feliz pues uno está como ese hombre que pasaba por la panadería y se devolvía y pasaba por la panadería y se devolvía y el que tanto se devuelve llega el momento en el que dice cuánto vale ese bizcocho dígame lo que cueste 80 dólares 120 dólares cuánto vale por favor lo que sea porque ya está obsesionado porque ya se ha convertido en su ídolo entonces cuál es la gran mentira el enemigo quiere convencerme de que tengo que escoger entre ser obediente y ser feliz esa es la gran mentira el enemigo quiere lo voy a repetir porque necesito que esta idea quede muy clara el enemigo quiere convencerme de que tengo que escoger entre ser obediente y ser feliz es decir que no puedo hacer las dos cosas a la vez por consiguiente quién es Dios dentro de esa imagen que el demonio pretende implantar en mi cabeza quién es Dios Dios es el enemigo de mi felicidad Dios es el doctor no Dios es el que no deja que la gente goce Dios es el que no deja que yo me realice Dios es el instrumento de una clase opresora que se llama el clero ay el clero clero hipócrita clero se poco de sacerdotes pederastas hipócritas mentirosos y el enemigo pone toda esta babasa y veneno en los enemigos de la iglesia ¿para qué? para que detestemos a la iglesia para que detestemos la biblia para que detestemos la religión y para que digamos al fin que voy a ser obediente a ese Dios opresor que no quiere que la gente sea feliz a ese Dios que alimenta a los hipócritas del clero o o o voy a ser yo mismo y voy a ser feliz es decir comer del árbol de la ciencia del bien y del mal es decir yo escogeré lo que es bueno y lo que es malo a mi aire como dicen los españoles a mi aire a mi gusto lo que se me dé la gana y si yo digo porque se me ha dado la gana yo digo que de hoy en adelante un matrimonio es la asociación de 3, 5, 20 que se quieren harto pues eso será matrimonio ¿por qué? pues porque yo lo digo y se acabó ese es el árbol de la ciencia del bien y del mal yo defino el matrimonio como a mi me parezca yo defino la adopción como a mi me parezca yo defino la familia como a mi me parezca yo defino lo que es paz como a mi me parezca yo defino quien puede hablar y quien no puede hablar yo defino que se puede enseñar y que no se puede enseñar esa es la estrategia del enemigo esa es la estrategia del demonio pero hay que entenderla muy bien y la mejor manera que he encontrado de explicarlo es la frase que ya les he repetido varias veces el demonio quiere que yo escoja entre ser obediente y ser feliz como si no se pudiera hacer las dos cosas bueno y como se sale de esa mentira los casos reales que les he presentado los casos reales por ejemplo de esa muchacha que está en la universidad o los casos de ese hombre que entra al gobierno y que un día le gritan en la cara mire usted no es el que nos va a dañar el negocio a nosotros esos casos reales muestran que la solución no es sencilla efectivamente en nuestra vida real en nuestra condición real de ciudadanos y de seres humanos nos encontramos con estos problemas entonces ¿cuál es la solución? ¿qué es lo que se puede hacer ahí? es ahí donde necesitamos conocer lo que Cristo hace por nosotros ¿qué es lo que pretende el enemigo? lo que el enemigo pretende es que yo vea a Dios como el enemigo de mi felicidad el demonio lo que quiere es que yo vea a Dios como el enemigo de mi libertad y de mi felicidad eso es lo que el demonio quiere que yo vea a Dios como el enemigo de mi libertad no me deja ser libre yo quiero hacer lo que a mí se me dé la gana y no me deja ser feliz yo quiero encontrar la felicidad pues en lo que yo quiero encontrarla como yo quiera encontrarla y cuando yo quiera encontrarla bueno ¿qué hace Cristo? ¿de qué manera Cristo cambia este panorama? observemos que el demonio está muy interesado en que nosotros veamos a Dios como un tirano egoísta y envidioso que solo vive para sí mismo un narcisista redomado que lo único que pretende es su propio su propio interés bien sabe Dios que el día que comáis de la fruta seréis como él y decidiréis sobre el bien y el mal o sea el enemigo quiere que yo mire a Dios como mi competencia como mi enemigo como mi adversario como un ser egoísta que se merece únicamente la respuesta de mi egoísmo eso es lo que quiere el demonio el objetivo de sus calumnias es ese entra Cristo en la escena ¿qué hace Cristo? ¿qué es lo que trae Cristo? vayamos al comienzo del santo evangelio y preguntémonos ¿qué es lo que trae Cristo? por ejemplo en Marcos capítulo 1 ¿qué encontramos? encontramos a Cristo haciendo los siguientes verbos sanando exorcizando enseñando denunciando la mentira consolando las multitudes me encuentro con Cristo hay una herida en mi alma me encuentro con Cristo hay una enfermedad en mi cuerpo me encuentro con Cristo estoy aturdido por el ataque de Satanás en mi familia me encuentro con Cristo y me doy cuenta que Cristo trae vida y trae salud y trae sanación mencionábamos en nuestra primera predicación mencionábamos el caso del leproso un leproso que está en el capítulo quinto de San Lucas esa misma historia del leproso se cuenta también en Marcos en el capítulo segundo imagínate el caso volvamos al caso de ese leproso que lo hemos mencionado ya imagínate este leproso este leproso estaba arrojado fuera de la sociedad este leproso lo que tenía no se podía llamar vida este leproso estaba estaba lejos lejos de todo no tenía vida lo que tenía era una prolongada tortura una prolongada y absurda agonía se encuentra con Cristo y le dice a Cristo si quieres puedes limpiarme y Cristo le da esa cercanía esa solidaridad ese amor Cristo toca al leproso el leproso se cura la curación del leproso significa puedo volver a abrazar a mis hijos puedo volver a mi casa eso es lo que significa la curación del leproso es decir he recibido vida nueva gracias a este señor gracias a Jesús entonces y esto es lo más importante todas las calumnias del demonio se derrumban frente a Cristo porque todo lo que el demonio me había dicho sobre que Dios es un egoísta sobre que Dios es un narcisista sobre que Dios es un hipócrita sobre que Dios es un envidioso todo desaparece apenas aparece Cristo la sanación que trae Cristo la misericordia que trae Cristo el poder que trae Cristo desarma esa mentira pero hay algo más maravilloso aún este Cristo que llega este Cristo que sana no solamente sana mi cuerpo no solamente sana las heridas de mi alma sino que añade estas palabras que aparecen en varios lugares de la escritura como en el capítulo quinto de San Juan y en otros no peques más no sea que te suceda algo peor el mismo el mismo Cristo que me sana es el mismo Cristo que me dice no peques como me sana trae felicidad a mi corazón trae alegría trae una sonrisa que yo no la tenía el me la ha dado y el mismo Cristo que me da esa felicidad me dice no peques es decir me enseña a hacer hacer que hacer que ya casi lo va a decir obediente es decir Cristo desarma la gran mentira porque muestra que la verdadera felicidad está en la obediencia es decir que aquello que me ha mandado el médico lo ha mandado para mi bien que aquello que ha mandado Dios lo ha mandado para mi bien a través de su misericordia a través del poder que hay en sus manos a través de la luz que hay en sus ojos a través de la sabiduría que hay en su boca Cristo lo que está haciendo es desarmando la gran mentira y me está mostrando que la única la única felicidad verdadera estable y posible está en la obediencia Dios o sea que la gran mentira es el demonio tratando de ponerte a escoger bueno que vas a tratar de ser obediente a ese Dios que se desentendió de ti que te arrojó a este mundo ya que tú eres fruto del azar fruto de la nada de verdad vas a obedecer a ese Dios que ni siquiera piensa en ti que ni siquiera se sabe si existe o o o vas a ser o vas a ser más bien feliz date gusto comamos y bebamos que mañana moriremos no dejemos pasar ninguna flor delante de nosotros es decir aprovechemos cuanto placer se aparezca ese es el lema del demonio porque una vez que una persona empieza a escoger entre ser obediente o ser feliz termina escogiendo lo que considera que es felicidad y ahí es donde uno se sumerge en el pecado y ahí es donde uno se esclaviza pero que es lo que nos muestra Jesucristo que la verdadera felicidad está unida a la verdadera obediencia entonces cual es la gran verdad porque la gran mentira ya sabemos cual es la gran mentira la gran mentira es el demonio quiere que yo escoja entre ser obediente y ser feliz y entonces la gran verdad cual es que la genuina la auténtica felicidad está unida a la verdadera obediencia esa es la gran verdad y quien me mostró eso Cristo porque el mismo que me cura el mismo que me sana el mismo que me levanta el mismo que me consuela el mismo que repara mi vida destrozada es el mismo que luego me dice con un rostro sereno pero con una voz muy firme no peques más no peques más no sea que te suceda algo peor entonces Cristo con sus palabras con sus manos poderosas con sus milagros asombrosos con sus exorcismos me está mostrando que la gran mentira es solo eso es solo un engaño pero no será que quiere algo de mi todo el mundo quiere algo todo el mundo necesita algo todo el mundo tiene su precio no será que quiere algo de mi tal vez él está planeando ser el rey después de que saque a los romanos él está planeando ser el rey y en el fondo lo que él quiere es eso él está preparando su gran golpe político y va a ser el rey eso es lo que él quiere y por eso se está rodeando de seguidores ese es su gran propósito su propósito es un propósito político ah tal vez algunos se estaban pensando eso pero yo sigo con esta esta se llama la cruz cuando llega a la cruz Juan capítulo 13 habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo por qué por qué la cruz por qué la cruz bendita es tan importante porque en esa cruz se demostró que el único propósito de todo el amor de Cristo era darle la gloria a Dios Padre y buscar nuestra salvación dicho de otra manera no tiene otra agenda óyelo bien no tiene otra agenda no hay otro motivo no hay otro doblez no hay otro interés no hay trampa no hay trampa es verdad como decía mi querida amiga Santa Catalina de Siena eres dulce y no hay en ti mezcla de amargor no hay decepción porque qué tristeza cuando uno dice bueno voy a luchar por tal o cual partido político voy a luchar por tal o cual escuela filosófica voy a luchar por tal o cual tendencia de mercado y luego se da cuenta que todo termina siendo utilidad de unos poquitos cuando uno se encuentra con Cristo cuando uno ve las llagas de Cristo en esas llagas uno ve escrita la palabra salvación uno ve escrita la palabra misericordia y uno se da cuenta lo que Él ha hecho es verdad es la gran verdad por eso el demonio detesta la cruz porque es que en la cruz ha aparecido la gran verdad la que derrota a la gran mentira de Él la gran mentira de Él ¿cuál es? la gran mentira de Él es que tienes que escoger entre ser obediente o ser feliz y la gran verdad ¿cuál es? que la verdadera felicidad está en la obediencia la obediencia pasa por estos momentos por estos momentos espantosos la obediencia pasa por estos momentos y el que sea discípulo de Cristo también tendrá que pasar por momentos difíciles pero la historia no termina ahí la historia no termina en el sepulcro la historia la historia llega a la gloria de la Pascua de manera que la verdadera obediencia aunque pase por la noche de la cruz llega a la mañana de la Pascua y esa mañana de la Pascua me está demostrando que lo que el demonio me estaba ofreciendo era un engaño era un engaño era una mentira y derrotada la mentira del demonio yo digo yo me quedo con las llagas de Cristo yo me quedo con la sangre de Cristo yo me quedo con el amor de Cristo yo me quedo con Él porque en Él he descubierto que la verdadera felicidad está unida a la verdadera obediencia y el que está unido a la verdadera obediencia aunque pase por cañadas oscuras nada temo porque tu vara y tu callado van conmigo Él está conmigo y esa esa es la gran verdad de pie gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén la gloria la alabanza y el amor para Jesús Amén